Hola amigos de chelgrisades.com, estoy sumamente feliz de darles a conocer a la mujer emprendedora del mes de junio, ella es Sherina Mayani, bienvenida. Y Sherina, ¿qué tal si me invitas a tu oficina? Y ustedes pendientes que la historia les va a encantar. Vamos. ¿Seguro? Mi nombre es Sherina Mayani y tengo 28 años. Mi emprendimiento se llama Sherina Mayani, Coaching para Mujeres. Básicamente soy coach de negocio para mujeres y apoyo a mujeres a crear e impulsar sus negocios online y offline para que tengan libertad de tiempo y dinero. Mis amigas decían que debería ser coach porque siempre yo las escuchaba, las apoyaba, las motivaba. Es más, tenía una amiga en la U que yo siempre decía que, oye, pero ¿qué vas a hacer? Y la apoyaba y pues al día siguiente la llamaba para ver si hizo lo que prometió hacer. Y sin darme cuenta estaba creando esas herramientas, ¿no? De coaching, de seguimiento, sin darme cuenta lo que estaba haciendo. Mi capital semilla con este emprendimiento de ser coach empezó básicamente con mi curso que fue lo primero que invertí en. Y hoy invertí con mis ahorros. Mis ahorros y una tarjeta de crédito. Lo que más disfruto de mi trabajo son tantas cosas, pero lo que más disfruto es por apoyar a las mujeres y el momento que veo como ese cambio que se hace en ellas. Es más, justo hoy tuve una clienta que me estaba comentando que con el trabajo que hemos estado haciendo, ¿no? El negocio, la estrategia y también la parte mental y energética que trabajamos, o sea, su vida ha cambiado. Ahora tiene una relación con alguien increíble y acaba de generar cuatro cifras en un mes que antes jamás lo había hecho. Bueno, yo siempre cuando empecé mi negocio me sentía muy como niña, me sentía como que soy muy joven. Y es más, cuando empecé, yo no empecé como coach de negocio ni de dinero. Empecé como coach de vida, como motivando, ayudando a las mujeres a ser más felices, como darse cuenta que quieren en sus vidas y así empecé. El tema dinero empezó porque con mis clientas me di cuenta que muchos tenían como miedo hacia el dinero, cómo manejar dinero, cómo hacer dinero. Y como me veían a mí viajando el mundo, dejé mi trabajo, me fui por el mundo, me fui a Bali, a Australia, por todos lados, ¿no? Europa, Madrid, España, Londres y viviendo así, como así por todos lados. Todas me dijeron, pero ¿cómo haces para viajar? ¿Cómo haces para quedarte donde quieres? ¿Y cómo estás haciendo si no estás trabajando así full time en un trabajo así de empresa? Y yo dije, bueno, si quieres te puedo enseñar y te puedo enseñar cómo pensar hacia el dinero y cómo lo hice yo. Y ahí fue que todo empezó del tema del dinero y el tema del emprendimiento, ¿no? Cómo enseñar, cómo hacer esto, ¿no? La parte del negocio. En la universidad sí estudié negocio y parte del negocio estudié mucho finanza y todo lo demás. Y yo siempre sigo un como lo que dicen nerd, nerdy. Siempre sigo estudiar, es más, yo me leía, es más, si ven allá atrás los libros que tengo, todos los libros de dinero me los empecé a leer. Y no solo leerlos, sino que empecé a como aplicarlo en mi vida, en mi negocio. Y creo que eso fue importante porque sí, sí estudiaba, pero no solo estudiaba y memorizaba, sino que empezaba a aplicarlo. Y yo aprendía lo que aplicaba, porque al aplicar estas cosas me daba cuenta de cosas, qué funcionaba, qué no, wow, y así iba. Yo también soy una persona que me encanta como escribir todo y darme cuenta, como que grabando mis acontecimientos, ¿no? Y viendo, wow, esto funcionó, esto no. Me ha encantado trabajar en Estados Unidos en ese mercado porque me han dado la bienvenida. Y la verdad es que yo siempre me he sentido más cómoda en inglés, ¿no? Y en ese tema que en español. Así que en parte fue lo mejor. Yo creo que lo que me hace a mí diferente soy yo. Porque al final de cada vez sí, todo el mundo quiere ser coach. Es más, sean coaches porque siento que no hay suficiente, la verdad. Siento que hace falta más. Pero lo que hace eso, o sea, yo soy yo, mi experiencia, lo que yo he aprendido, lo que yo he pasado con, ¿sabes? Con temas espirituales, dinero, negocio, amistosos, todo. Nadie lo ha vivido como yo lo he vivido. Así que sí, puede haber muchos coaches, pero no va a haber nadie como yo ni nadie como tú. Y es así, ¿no? Cada uno somos únicos. Hola, soy Sherina Mayani y soy mujer emprendedora de ShellryScience.com. Y quiero que sepas que sea lo que sea que tú quieres lograr o quieres hacer o impulsar en tu vida, en tu negocio, sí lo puedes hacer.